Bueno guapuras, miren ahorita los mangos están bien bajitos Entonces este... Déjenme decirles que yo me siento así como bien confianzuda porque Sé que estoy en los terrenos de mis abuelos Y no me van a decir nada Así que me puedo llevar los mangos que yo quiera Unos 20 hectáreas Quiero ver Al rato voy a venir a Tremangos y ¿saben qué? Me voy a ir a vender por todo el cantón Y esto lo voy a comprar con vasito, lo voy a dar a dólares ¿Por qué no cortas estos que están aquí enfrente? Vamos a ver, vamos a ver Porque están muy pequeños Hasta algo huele, me gusta Debería ser Miren que... Yo no sé si pero que sea aburrido o no o que... Pero vean que delicia pues Esos que están sacándolos al canso mucho Vamos a ver No sé si pero no No sé si No sé si Es que ese que me lleva está bueno La pedazos es un gran panal por acá Ajá Ajá, ajá, ajá ¿Por qué los alcanza? ¿Pero cuál querés? ¿Pero cuál querés? Este que está ahí O sea, eso pues Pero no los alcanza ¿Cuál? Este es el ahí Este Ajá Vean que rico está este Solo no cortemos muchos ¿Pero qué va a ser fresco? No mami, ojalá lo sea donde vos pero si la piedra La piedra Vean Qué chivo Ay sí, qué chivo Espérate cuando... Y yo lo tengo que tomar No se me quinto de este bravo Te vas a caer la vas a quebrar o algo así O algo así No, ese trabajo no me cambió No se me quinto Te vas a caer la vas a quebrar o algo así ya está poniendo el sol tranquila, yo voy a bajar mi ajo ustedes lo pueden comer con sal, limón, chile con cáscara, sin cáscara, quítanle eso miren porque tiene leche y pelan si a alguno le sale, le lo saco miren dale un enfoque para allá ya, yo creo que ya van a ser las 6 de la tarde, hoy ya son acá no está hablando como que pica el sol me ama la garganta no yo lo voy a bajar habla ahí, montale vean miren que belleza hasta allá está el mar tenemos días de no ir al mar vean que me pica la garganta a esta hora es un gusto andar en los en los campos, Loki vení venite Laika miren ahí anda el poquito de la casa lo saqué porque él era encantado cuando mi hermano estaba aquí a venir acá ah sabes ahorita lo la canción que me quedaría así como fue, estoy bien relajada cual? es la nueva la de la de o sea no es por la letra ni nada sino que por el toquecito que tiene mientras me curo del corazón mira que dice mientras me curo del corazón no les puedo dar el acento porque pero si es linda esa canción ay no miren este o sea literal vinimos a cortar mangos y no es que nos quiera aburrir con lo mismo pero es porque este cuando pierda la época hay que aprovecharla si o sea ya va a entrar marzo no sé hasta que temporada llegan estos mangos ahorita no ha llovido todavía así que todavía se encuentran sanitos cuando llueva se van a sanar casi todos vean miren nada más ok vean esta esta cargadisima aunque ya los medios la porrearon pero bueno si este tío son que vienen a cortar los mangos a comer pues pero como mis abuelos no le dicen nada no porque si mejor que se los coman y no se desperdician lo ven aquí hay muchos mangos pues es una naturaleza para para todos de adiós dijo alguien por ahí tiene razón si algún día ustedes quieren venir a salvador y no quieren comprar mangos avísenos y pues aquí vienen a traer su costaladita de hecho yo les dije a don will la vez pasada que vinieran pero como no sé cómo está yo a mí se me formaron los contactos a ver cómo están los escribidos este no quiero estar en negocio yo les dije que vinieran a traer porque pues acá no se les cobra pues ustedes vienen a traer lo que quieran de hecho ya está el palo tamarino el palo tamarino si le vienen a quitar los tamarinos también pero igual vamos para que andar peleando no no se puede bueno bueno bajemos los últimos pues unos 20 bajemos y nos vamos pero hay medio pereza pereza me relaja un ratito yo te regalo un rato esto está bueno mira ya me pica la cara quizás uno faltan 19 no los vamos a llevar todos no podemos no hay bosque aquí tengo leche va pero no sé por eso me arde no leche me arde arde la leche de mango bueno bueno apuras este bueno yo no sé si van a terminar de ver este video o no sé pero bueno este gracias literal gracias a los que siempre están pendientes de las publicaciones de las fotos de ver mis mis videos gracias eh no importa la cantidad sino la calidad muchas veces y yo sé que muchos de ustedes son buena onda eh están al pendiente ahí eh ya voy a empezar a transmitir en vivo créanme esa cosa cuesta mucho pero eh no voy a dejar morir mis en vivos no como creen así que bueno eh una tardecita aquí en el campo disfrutando eh algún día voy a venir a hacer un cafecito por acá un copencito relajadito todo tranquis así que fue un gusto haber terminado esta sección de videos con ustedes y hacer lo que me gusta caminar andar en el campo y pues ahorita empieza vamos a pedirle permiso a un amigo porque queremos ir a grabar los de las tierras de él y y está muy chido ahí así que el rato vamos a ir así que pues bueno bendiciones a todos nos vemos en una próxima serie de videos nos vemos en una próxima serie de videos Gracias por ver el video.